¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Pues yo ya sé que la Navidad es hoy, men, entonces ya mañana no va a haber Navidad, pa, cuando tú veas esto ya pasó la Navidad, pa. Ya es Nochevieja, o hoy es Nochevieja, o hoy es Nochevieja, perdón, no sé cómo, yo no sé cómo funcionaron la Nochevieja y la Noche Nueva y la... Noche... Noche, no sé, cómo sea. Vamos a darle, carnal. Hay un chile de hielo allá y yo quiero usar mi poderosísima táctica, men, pocas veces vista, men, muchas veces criticada, pero pocas veces vista, de congelar y luego quemar al mismo tiempo. Es que lo que tú no sabes, güey, es que hay un, este... Se repodió inventar para justificar sus babosas. Hay un efecto, men, cuando tú tienes algo muy caliente, pa, y de repente, pum, lo cambias de temperatura bruscamente, eplota. Lo confirma la Universidad de Misbola, digo, así es, pa, neta, créeme, te lo juro. Si no, que se muere el Pedro otra vez. ¿Cuántas veces ya se habrá muerto el Pedro, men, de todas las cosas que yo digo? Si no, que se cargue la burga en el Pedro. Ok, empezamos con unos rayitos, pa, y tú irás, Orlando, ¿para qué los rayitos? Para... Espérame, pa, espérame, este perro me parece complejo. Mejor a estos puercos les hubiera puesto una Cherribum y ya, güey. Perfecto, Cherribum. Ok, todo parece indicar, carnal, que van a haber, pues, tornaditos que van a traer enemigos. Cómo shingan, te lo juro, pa, cómo me caen gordos esos tipos de enemigos, men, que te caen a medio... Ay, viene un cascarno y se saca adelante, pa, cómo me caes gordos. Ok, voy a tener que salvar, men, con una papa. Por acá arriba, ni modo, pa, chile, chile táctico. Eh, con elote, chile táctico, perfecto. Creo yo que lo mejor, más táctico y más prudente, pa, va a ser aquí, Rashito McQueen. Rashito McQueen, aquí, esto, men, porque el Rashito McQueen no va a poder solo. Oye, aquí, ahí está complejo, eh. Creo que no tenía que haber tirado elotes hasta acá. Ay, cómo me expreso, cómo me expreso. Si pongo los dragones adelante, pa, a los dragones les va a caer el... ¿Cómo se llama? No mames, ¿por qué me tiran este puerco tan enfrente, güey? ¿Qué les pasaba? A ver, tengo que romper esto, men. Porque aquí es donde va a ir un dragón. Perfecto. Necesito otros dos dragones, men, para... Mira, congelo. Y el dragón descongela. Brutal. Antes de que me clave la... Creo que el... Ay, güey. Creo que el... Ahí está afunado. Ay, el edano sí brincó. Oh, qué horrible. ¿Cómo se llama? Que el chile de por sí hace fuego. Digo, hace daño, ¿no? No es necesario que a fuerzas este... Ay, tiré ese rayito para salvar el... La nube, men, y no era necesario. O sea... Que el chile hace daño, no solamente su congelamiento. Así que, pues, ni tan mal, ¿no? Ok. Güey, qué duros están esos cascanueses. Y que adelante los pusieron, men. Se pasan de lanza. O sea, ¿por qué ponen adelante un enemigo tan nope? A ver, ¿tú aquí? Ese por acá. Así sal... Güey, el cascan... Ah, sí, sí. Sí me quebré el cascanueces. Perfecto. Por acá me quebré el piano justo antes de su llegada. Perfecto. Junto antes de su llegada. Adiós al dragón ese que está ahí arriba, creo. Pinta fea la situación, la verdad. Hay que intentar punar este cascanuece. Perfecto. Acá un elote, pa. Perfecto. Necesito cherry booms, men. Tengo el ciclo, pero no tengo el varo. Tengo el varo también. Traca. Perfecto. Como bien diría la yerimua. Traca. Venga tu madre, güey. Cómo molestan los cascanueces. Te lo juro. Me está haciendo falta daño desde hace tres días. Necesito nubecita aquí para salvar este puerco. Luego un chile, men. Y ahí lo termino de salvar. El rayito debería... Si tengo un elote, pa. ¿La simetría se completa? Simetría, mi rey. Simetría. Y hazle como quieras. Eso es simétrico. Eso es simétrico. Tripón asqueroso. Eso es simétrico, pa. ¿Qué me vas a decir a mí? ¿Qué me vas a decir? Simetría, pa. Simetría. Ok. Hay esas cosas que creo que ralentizaban, güey. No sé. Perfecto. Perfecto. Ajá. Ahorita vengo. Que comience la fiesta, mi rey. Me están regalando la planta esta, men. Que yo he visto muchas veces que dicen por ahí que es maleta. Porque prácticamente no hace daño. Pero ralentiza un chingo. Así que yo la firmo, pa. Yo la firmo, la verdad. Aunque... Pues sí es preferible hacer daño antes que ralentizar. Y aparte yo traigo mi elote para ralentizar. No pasa nada, mi amor. De hecho, aquí voy a poner un rayo, pa. Creo que arriba poner un elote fue un error, pa. Porque poniendo el rayo ya cubro las tres líneas. Y si la cosa está ralentiza tan bestia como se supone que ralentiza, men. El rayo se las va a poder quebrar, pa. Porque van a estar parados tres días. Y en esos tres días les voy a hacer este damage con el rayito, men. Y al final deberían caer. Porque todo lo que sube tiene que caer. Perro. Así es la vida, men. La vida del trap. Todo lo que sube tiene que caer, pa. Ey, ey. Yo le sé mucho a la vida del trap, güey. Neta. Tienes que se muere el pe... Otra vez. Yo le sé mucho... Ay, perro. Me clavaron lápidas. No pasa nada, mi amor. No pasa nada. Las lápidas son parte de la vida del trap, ¿sabes? Así es la vida del trap. Las lápidas son eso. Ey, ey. Tuki, tuki. Dragón por aquí. Perfecto. Perfecto. Esto es... Los dragones son parte de la vida del trap. Seguía. Y la puerca seguía y seguía. No digo la otra palabra, güey. Porque al menos con sin canal. Tuki. A ver, güey. Yo realmente veo muy útil a la cosa esa que ralentizan, ¿eh? La veo muy útil, güey. ¿Qué quieres que te diga? Men, mira. Vienen bien lentos. Está padrísima, pa. Está padre. Qué buena planta. La verdad. Maximizas mucho el daño, pa. Ralentizando. Mira, mira. Y si la combinas con el lote, pa. Es que ya les puedes meter este... Ralentización por tres años, pa. Ok, aquí... Cherribum para acabar temprano. Acá. Ponle Cherribum, pa. Ponle Cherribum. Ahí está. No sé por qué no se ponía, güey. Estaba loco. Dos nubecitas, carnal. Porque creo que está ya la última ronda. Así acabamos rápido con el viejo loco. Gigi. Gigi, pa. Gigi, pa. ¿Qué quieres tú, cabezón? Tengo preparada una sorpresa para ustedes. Plantas un regalito por dejar que el equipo arruine vuestro patio. Mujaja. Y la papa le dice, me la pelas tú y toda tu raza. Eh, me la... Tú y toda tu estirpe, pa. Me pelan toda la papa. Somos Team Papa, güey. Somos Team Papa o Team Zombie, banda. Elijan. En este momento te va a estar apareciendo en la pantalla... Nada. Men, me están prestando la planta esta de la... La metralleta esa que es carísima, güey. Que podrá ser muy buena y lo que quieras, pero es carísima. Me están prestando también la planta esta que pone barreras, güey. Eh, y la verdad es que no... A ver, espérate, espérate. ¿Dónde voy a poner mis dragones, pa? Yo creo que aquí. Perfecto. Luego por acá... Es que, men, la planta de las barreras... Sí será muy buena y lo que quieras, mi amor. Pero es que... Hay que soportar aquí con esto. Ponte, perro, esto aquí. Esto aquí para que no se lleguen a afunar por nada del mundo ese dragoncito, pa. Gracias, vuelva pronto. Eh, aquí estos son duros, men. Creo que aquí voy a tener que plantar una barrerita, pa. Y decirle que ponga barrera enfrente. Justamente. Luego aquí una, men. Que ponga barrera acá. Perfecto. Güey, es que es muy buena planta, eh. Pero es que a mí me nortean mucho las plantas esas que tú las tienes que manejar, ¿sabes? Las que no se manejan. Fíjate tú todo lo que pasa en una partida, güey. Hay soles. Se están comiendo la planta por acá. Las lápidas y bla, 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 bla. Y es un... No, pende, ¿tú qué haces allá? Ves, güey, que hace una barrera cayendo ahí, por favor. Ok. Eh, eh, no sé qué hacer. Esto por aquí, ¿y qué? Esto por acá, papi. Atrás voy a poner, supongo que una guisantrayeta de estas, men. Me pare... Ay, perro, qué funadota le metió. A ver. Esto aquí, mi rey. Duérmanse. Maldito pirata, pa. Me lo puse demasiado pronto esto. Ok. Un nubecito. Me chingaron un dragón. Cómo me caen gordos que me funen un dragón. Voy a poner esto aquí, men. No sé si... Ay, honestamente la estoy usando de pared, güey. A ver, esto por acá. Güey, hasta está haciendo muy, muy buen daño la guisantrayeta loca esta. Esto por acá. Esto por acá. Ponme barreras aquí, mi amor. Voy a poner barreras con esa planta y ya. Ponme barreras aquí, mi rey. Perfecto. Viene un cochino de estos. Ya duérmete, perro. Ya, viejo loco. A ver, esta partida no me gusta, pa. Va todo muy recio. Va todo muy recio, pa. Ok, ¿y sabes qué? Una nubecita, men, que tire paro. Aunque yo creo que era mejor un dragón, pero bueno. Ahí está, nubecita. Una guisantrayeta para el Frankentopo. Y lo que viene con él. Aquí un cherry boom. Perfectísimo. A ver, creo yo que la guisantrayeta debería poderse cargar. Hay que salvarla, pa. No me puedo arriesgar a que me la... Ah, ya está. GG, pa. GG, mi rey. Por simetría esto aquí. A ver qué rápido que hay con cascanueces contra esa cosa, men. Por simetría aquí. Aquí. Y bueno, tal vez salven a la... Güey, los cascanueces están durísimos, pa. Ok, no está del todo simétrico, pa. Pero se hizo lo que se pudo. Casi simétrico. Casi, pa. ¿Están listos para la sorpresa? Aquí está. Se saca el tanque. Ay, perro. ¿Me viene un tanque? Ojalá. Ojalá. Miniatura mamalona. Por favor, final. Un pastelote, güey. Ah, padrísimo, pa. Qué buen nivel. Ahí está. Vamos a darle, mi rey. Vamos a... Ok, vamos a pelear contra un pastel gigante, pa. Para salvar la Navidad, pa. Nos tenemos que quebrar el pastel. A lo Grinch, ¿sabes? A ver, esto por aquí. ¿Esta cosa le pega a lo de atrás y adelante? Ok, le está... De momento a lo de adelante, sí. A lo de atrás no tengo ni idea. Ahora que lo veo no voy a poder mezclar el... No le pega a lo de los... Le pega a lo de atrás, perfecto. Muy bueno. Muy bueno eso. Táctico. Luego por aquí. Güey, este perro. Méndigo viejo navideño. Ok, esto aquí para ver si se casa. Qué buen daño, qué buen daño, men. Ay, son de los que se... Voy a tener que quitar el por dos, pero en lo que me acomodo, men. En lo que me acomodo, pa. Necesito un rato tranquilo. ¿Y qué hago aquí en medio, pa? Ah, ya sé. Nos esperamos, pa. Le tiro un cherry boom ahí en medio, men. Ok. Hay que intentar ayudar al... Ah, no. No hacía falta. No hacía falta. Y las posiones no se las quiebra. No. Ok. Pero esta planta es de fuego, men. No la pueden congelar. Ahorita, pa, que se acerque el viejo loco este... Quiero que el cherry boom también me ayude a romper las... Las lápidas, pa. Así que se las quiero clavar justo enfrente, pa. Justito enfrente, mi amor. ¿Dónde están mis rayitos? Aquí. Qué bueno es el coso ese, pa. Traja. El pastel viene en chinga, güey. No sé qué le pasaba, eh. Ok. Ah, en medio es cuando se detiene. Entendible. Entendible, pa. O sea, vienen chinga al principio y luego... Me están congelando atrás, güey. Nah, men. Me congelaron atrás, güey. Chingas a tu madre. A ver. Esto aquí. Esto aquí. Me quebró el pastel. No se quebró. Ok. Tengo un problemita atrás, Houston. A ver. Quebramos esto por acá. Ni modo. Voy a tener que... Hay un güey de esos que dan vueltas, pero pastel, ¿sabes? ¿Qué le pasaba? Necesito acá entonces también otro de estos, men. ¿Por qué voy a tener que salvarme del sol así? Ay, gatuma. ¿Se tragaron? No, no se tragaron a nadie. Men, le clavé una ulti al pastel, pa. Y no me lo quebré. Si era tanque. ¿Eh? Sí. Otro pedazo de bofunado. Cherry boom atrás. Ay, perro. Qué ruidazo. Eh, una gema. Eh, una gema, pa. Genial. Eventazo. Eventazo, pa. Me dio una gemita. Y nada. Hay simetría. Hay simetría. Podemos morir bien, paz. Güey, gané una gema, men. Maravillosa jugada. Ay, Dios mío, andaba. Tengo mi gemita, güey. Tengo mi gemita. Soy feliz.